Miedo de salir a la calle, miedo de cualquier cosa, o sea, de salir a la noche, es una suma de cosas que sí, nos afecta, los ruidos, mirar la tele inclusive. Santo María, ahí escuchábamos el testimonio de Leo, los hermanos todavía no se pudieron comunicar entre sí, o por lo menos charlar profundamente este tema después de estas novedades que yo le preguntaba a Esteban en la previa, si es un poco de alivio, ¿no? Esta noticia. Sí, es una suerte de alivio, si se puede decir, pero hay que esperar cómo es el proceso, qué es lo que va a pasar y que tenga una condena ejemplar y que sirva para que... Y el día a día, ¿a usted le pasa lo mismo? Sí, sí, solamente tenemos miedo, no solamente la gente de la noche, hay de, no sé, lo que todo, mucha gente está con miedo. ¿Qué le pudieron decir? Mucha gente quiere estar cara a cara con el gobernador, con las autoridades que muchas veces niegan la inseguridad que hay. ¿Qué le pudieron decir ustedes sobre lo que pasa en la ANUS y en distintos puntos al gobernador? Bueno, nosotros le planteamos, bueno, lo que nos pasó a nosotros, que la gente tiene miedo y que se busquen los medios para garantizar seguridad a las personas. ¿Cómo nos cambió? Sí, María Laura, le estamos poniendo un auricular para que te escuche, Esteban. Hola, Esteban, buenas noches. Más allá del miedo de lo que hablabas y de la inseguridad de las noticias que estamos viendo tan a menudo, ustedes debieron rearmarse o deben rearmarse como familia, ¿no?, para soportar el dolor. ¿Cómo lo hacen? Sí, sí, tratamos de apoyarnos mucho, desde el siguiente, no veis... Bueno, a los chicos, cada uno de su familia optó por decírselo a su forma, mi hermano de una forma, mi hermano de otra, nosotros de otra, yo a mi hija le dije lo que había sucedido. ¿Fue muy difícil explicarle a los chicos lo que había pasado? Sí, es difícil, es difícil y, bueno, gracias a Dios, en mi caso, se lo dijimos, así fue, la pediatra que atiende a mi hija estuvo de acuerdo y dijo que esa era la forma que tenía que saberlo. ¿La forma era decirle la verdad? La forma era decirle la verdad, sí. ¿Qué duro? Sí, sí, muy duro, pero creímos que era lo más conveniente. Esteban, ahí, buenas noches, ahí fecha... Gracias. 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 Es lo que dijiste al principio de todo cuando hablabas con Mario, la condena ejemplar, ¿no? La justicia que actúe y que sea ejemplo, por lo menos, de la justicia que queremos. Sí, por supuesto. Uno está esperando en primer caso que estas cosas no sucedan. Bueno, si sucedan que haya un castigo, por decirlo de una forma, no soy un letrado, pero que haga un castigo ejemplar que provoque en las personas que delinquen el miedo a no cometerlo más. En nuestra sociedad no hay más espacio para la impunidad. Hace mucho tiempo y creo que hoy día hay que ratificarlo y exigirlo cada vez más. Es un derecho que nos asiste y después no podemos renunciar. Y entendemos con este testimonio, Esteban, porque han pasado algunas semanas que también es importante para todos tener idea de que esto no termina el día en que damos la noticia, el día en que murió tu papá, el día en que fue asesinado. Termina, sigue, sigue con los que hacen la investigación, con los que finalmente, por suerte, en este caso parece encontrar a los delincuentes, pero sobre todo sigue para ustedes, para toda una familia importante, grande, que va a sufrir y que está sufriendo y que seguirá sufriendo. Cada una de estas noticias no es la noticia del día, ¿no? Sigue para siempre. Sí, esto, bueno, todo lo que sea el proceso va a sentir muy doloroso y la falta de papá va a quedar siempre. Y bueno, te puedo decir, en este momento sentimos mucho dolor. Es una parte del duelo, los recuerdos no vienen, solamente existe el dolor. En un momento vendrán los recuerdos y, bueno, será otra parte del duelo. Esteban, muchas gracias. ¿Santo María? Sí. Sí, recién nos decía un rato antes, nos decía Leo, el hermano de Esteban, que las cosas se han agravado tanto que ya no alcanza solo con pedir justicia ejemplar, porque aunque haya justicia ejemplar, en algunos casos hay que rogar que esos delincuentes no salgan, no los liberen o no los saquen por momento. Es decir, la justicia ejemplar ya no alcanza, sino que esa justicia ejemplar se cumpla efectivamente. Así es, y ese es el compromiso. No es solo la noticia del día que ocurre un hecho tan trágico como este, sino no abandonar el interés de todos nosotros para que la justicia sea efectivamente eso, justicia, que nadie le saque del lugar donde debe estar. Y no abandonar tampoco algunas zonas que son, hablando de impunidad, santo, con tierra de nadie. Gracias Esteban, gracias. Lamentablemente tenemos que decidirnos de ustedes.